La Secretaría Distrital de Salud informa a la comunidad de Barranca Bermeja que ya están disponibles las segundas dosis de vacunación contra el COVID-19 para los adultos mayores de 60 años de edad. Es por eso que quienes fueron vacunados en una primera oportunidad con la vacuna Pfizer ya pueden ser inmunizados por segunda vez a partir de este sábado 15 de mayo desde las 3 de la tarde. Seis son los puntos de vacunación autorizados en la ciudad. Quienes necesiten completar su esquema de vacunación deben asistir donde recibieron la primera dosis.